¡Papá, voy a mostrarte el mío! A ver... ¡Yo hago! ¡Ve cuando mamá haces chiquitos! A ver... ¡Oops! ¡No funciona! ¡Oh, la primera vez funcionó muy bien! Creo que tienes que hacerlo un poquito más suavecito. Más suavecito. No importa si te moja después de que te metieras. Eso es suficiente, amigo. Eso es suficiente. Y quizás un poquito más alto, Amelie, para que las burbujas puedan volar. ¡Ya no salgo así! ¡Wow! La primera que hizo salió buenísimo. Abrirlo así con el viento. El viento lo abre. Eso es un cinto, Amelie. ¡Mirá! ¡Eso! ¡Wow! ¡Muy bien, Amelie! Lo último fue. Eso lo metes, se lo sacas. No tienes que mezclarlo así. Eso no funciona. Mira, lo está entre... Ok. Pero no lo voy a hacer. ¡Muy bien, Amelie! ¡Wiii! ¡Qué lindos! ¡Ay! ¡Oh, qué lindos! ¿Quieres probar esto? ¿Qué es mejor? Pero fíjate para dónde va el viento, Amelie. Mira el árbol. Mira el árbol. Y entonces... ¡Es el árbol! ¡Oh, qué lindos! ¡No tienes que mezclarlo! ¡No, no, no, no! Amelie, te estoy haciendo lo lomécteles. You don't beat it to make more bubbles. ¡Lift it up! ¡Lift it up! ¡Vamos a moverlo! ¡Qué lindos! ¡Qué lindos! ¡Qué lindos! ¡Qué lindos!